Hola, soy yo. Hola, soy López Urdaro. Hola, soy Nalací López. La primera profesora es un formato que se llama Cibana. Yo soy formación social. Formación laboral. Formación familiar. y la formación de la comunidad social. Por lo tanto, hay gente que nos ayudó a la comunidad que nos ayudó a la comunidad. Por lo tanto, hay gente que nos ayudó a la comunidad que nos ayudó a la comunidad. El asilo tiene una tendencia. No hay problemas. Pero no hay problemas. Estas son cosas muy importantes. Estas son cosas importantes que se han estudiado. No hay problemas. Esto es aplicable a todos los países europeos. en los países de España, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos. A veces, hay un poco de diferencia entre ellos. en algún momento como vítima, he visto el monedio de mujeres, Entonces, dependiendo de quienes se necesitan el nivel de los decadientes de la gente La trata de esteján y las ramaciones, pero también las mismas normas Esos son los mismos que se necesitan el tema, hay que aplicarlo en la ella Pero lo que voy a decir es que la formación social En el caso de la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. No solo como los inversores de los inversores, el nombre debe ser registrado y el documento que se puede registrarse con sus adreses. Por lo tanto, los trabajadores de los inversores no tienen nada más, no tienen nada más, no tienen nada más. Esto es muy importante. Porque los bancos de los bancos de los bancos de los bancos, no tienen nada más en los países de inglés, así que no tienen nada más. Es decir, que todos ellos no van a tener mi cuenta y por eso no van a tener el dinero de la universidad. la escuela de la escuela, en nuestra escuela. El año será que no es una empresa de certificación. Luego sabría que una persona en situación de las naciones de la escuela... Aún era una persona en la escuela... la persona en la escuela, la persona en la escuela... a haber estado en la escuela... Just normal, elementary, yosototron. After he terminado a su la munella. Ni les angiisa boda bina nye mfaala. Ni nada a fata dron, o ada bina fata dron. Abe desala 3 months old si falo. Kepro watol beteke el kaitrel bekaf nyoma yela. Eh, antecedente penalese. Wadomu ila police report gambia. Ani o, ila certificate of character. Blablabla police, police report o certificate of character. Niin koko police report o certificate of character. Muno moti. Wadomu komin gambia la police kunda. Very simple. Ikiwaabeodeいきます. Ikiwaabeode bandia. Ikiwa 불�i Inside Black Pawoo Ikiwa Beka Fata. Muno moti niweta mikwaji iwa colleges. Ikiwaabeode. muno moti siweta. Nyo kanabia felicitania y Becku. Uweta. Ikiwaak topli kinnani. Muno o kukustikawa kujamakkaan nadhika piwa technikum Protocoli. After cahionalingu auniwa restrictionsermotanya Así que es muy importante. Así que es muy importante. Para que la gente sea capaz de hacer un trabajo. Nuestra empresa es una empresa. La empresa es muy importante. Conocer a un trabajo de trabajo. Y lo que es muy importante. Si no puedes trabajar. Si no puedes trabajar en un trabajo. Entonces, tienes que tener un trabajo. Si tienes que tener un trabajo. No puedes hacer un trabajo. Se te hagas un trabajo. en swear. La firma es el terceros, el terceros a la segunda parte. Si es un saludo y si se ha servido, se ha servido a las noticias de la casa. Y si, se ha servido a un saludo y si es una saludo de la casa. Entonces, un saludo por aquí. Si, en esta ocasión, el saludo de Sanji, los protocolos en España, en Italia, en Portugal y en Alemania. Esto es aplicable a todos los países europeos y especialmente a otros países. Gracias por ver el video.